Ana de la Reguera, Carlos Carrera. ¿Quién es la primera vez que la van a ver? Levanten la mano. Qué emoción que estén aquí, que hayan tenido el interés de ver esta película que hicimos con mucho cariño hace ya casi 15 años, ¿no? Retratando una realidad terrible en nuestro país. No sé si la disfruten. Voy a echar muchas flores a Carlos. Obviamente crecí viendo su cine. No, porque sea muy mayor que yo, pues con muy comeños, Carlos. Sabina llevaba con el proyecto un buen rato. De hecho, ya había pasado por... O sea, se lo ofreció a otro director. Nosotros envejecimos por la película. ¿Da miedo de lo periódico que resulta ser la película? Empezaron amenazas para que no filmáramos la película en Juárez. Se paró la producción en ese momento. Se decidió que no íbamos a poder filmar, no podíamos seguir. Filmando en Juárez. Juárez es protagonista de esta historia. Pero pues todos obviamente ya estábamos subidos al barco. Todos estábamos queriendo contar esta historia porque nos parecía muy relevante, muy importante de contar. Algunos que nos superayudaron, o sea, entraron, cuando estábamos filmando, o sea, hubo una redada ahí con unos vecinos en su privada. Entonces agarraron a sus niños y se fueron a vivir al paso. O sea, no acabaron la filmación de la película. La verdad es que no querían que yo hiciera esta película, o sea, nadie me veía en este papel. Ahora que lo veo, entiendo por qué. Pues porque sí estaba muy joven, era un papel que originalmente estaba escrito para un personaje que tuviera mínimo unos 40 años, ¿no? Me acuerdo, más o menos. Hay diálogos que la insensibilidad de los políticos de, bueno, me cortaron la cabeza. Ah, sí, sí, vamos a ver qué fue el móvil, ¿no? Cosas así, entonces que me siguen golpeando, pues. O sea, no sé cómo se maneja bien, no sé cómo se hace bien. A mí no me importa qué suceda, o sea, si es un éxito, si no, si gana premios, lo que sea. Pero para mí era, pues, el cine finalmente, pues, deja plasmado lo que está pasando en un momento de la historia de un país o de... Eran los primeros años de la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón. Teníamos chismógrafo en esa época, imagínense, todavía no existían los celulares y... O sea, es distinto si te dicen, pues, hubo 100 muertos, a si conoces a Juanita. Pues cuando me equivocaban, me decían, no te preocupes, tengo a Joaquín cosido del otro lado. Si te equivocas, estoy bien cubierto. Sí, ya no puedo hacer de estas. Lo mismo pensé. Sí, sí, ¿eh? ¿En serio? Lo mismo pensé, está acá viendo, o sea, más ahora... O sea, con extra, si yo, es de época. En una película como esta, como el Traspatio, me costó muchísimo. Yo creo que es el papel que más trabajo me ha costado hacer. Tenemos muchas tareas saliendo de aquí, muchísima tarea. Es una de mis películas de las que más me siento orgullosa y de las que, pues, más cariño le tengo, ¿no? Cada historia tiene como una forma distinta de ser contada. El lenguaje cinematográfico tiene que ser distinto. Las tomas, la luz, todo es lo que exige esa historia, ¿no? Las historias son como los tritos, tú las empiezas a hacer, ellos empiezan a vivir solas y quedan... Y se ponen demandantes y quieren cosas y entonces, pues, ya tienes que ir alimentando a los tritos para que vaya creciendo y se haga una película. ¡Gracias!